En la última copa y dringuis que hacemos Para no debernos ni ese favor Hablando en la vida no habrá sentimientos Amores pagados no guardan rencor Después de esta copa te vas sin regreso Paloma sin dueño no sé a dónde vas Conforme a un tratado de amores que hicimos Los dos nos dejamos sin ir a estorbar En la última copa y dringuis que hacemos Ya nada nos queda, ya todo acabó Mañana el destino nos manda otra suerte Ya nadie culpamos de lo que pasó Si tú vas contenta yo estoy satisfecho Fue poco el cariño pero fue ilegal Los dos nos quisimos pues fue un conveniente Y hoy que terminamos igual la amistad Es la última copa y dringuis que hacemos Ya nada nos queda, ya todo acabó Mañana el destino nos manda otra suerte Y a nadie culpamos de lo que pasó